Todo su cariño que tienen por Guatemala y al ver esta manifestación de fuerza estoy seguro y tengo la certeza de lo que está por venir ¿Y saben qué es? Que tendremos una mejor Guatemala de la mano de este proyecto de este gran equipo Y ahí fue donde me di cuenta que me tenía que involucrar en política porque teníamos que mejorar Guatemala y teníamos que apoyar ese cariño que le tenemos al país Y así es, pues como ya llevo 8 años solucionando desde la política Llevo 8 años trabajando por Santa Catarina Pinula Llevamos 8 años buscando una mejor Guatemala Desde la casa del alcalde Ciero de Santa Catarina Pinula que retumbe en todo el país que ahora sí el pueblo manda Y lo importante de buscar una mejor Guatemala es que Guatemala no solo son los paisajes no solo son las carreteras lo más importante de Guatemala son los guatemaltecos y para tener mejores guatemaltecos pues necesitamos tener más salud más educación pero sobre todo más seguridad y por eso es que estoy convencido esta mañana al verlos a todos ustedes aquí en esta manifestación de apoyo a que vamos por el camino correcto a que vamos a escribir una nueva historia así que como les dije al inicio tengo fe pero más que fe tengo certeza de lo que está por venir sean ustedes bienvenidos a Santa Catarina Pinula